Soy Sergio Bautista, soy responsable de la división de robótica y movimiento en ABB. En esta expo estamos presentando productos y algunos de nuestros servicios digitales. Específicamente estamos presentando robots de paletizado, como este que pueden ver acá atrás. Estamos presentando un par de robots que están del otro lado. Uno es un Flex Picker, que es un robot tipo Delta que toma las piezas a altas velocidades y un empacador de esas mismas piezas. Entonces, en cuestión de producto físico, eso es lo que estamos presentando en la parte robótica. En el área de servicios, estamos presentando, sobre todo en nuestra parte digital, un simulador de robots studio, un ambiente de realidad aumentada, de realidad virtual y los servicios conectados. Entonces, prácticamente estamos presentando soluciones de Inusia 4.0 y digitalización que complementan a los productos de los robots. Y bueno, tenemos un Yumi colaborativo que en este caso está sirviendo café, pero realmente es un robot colaborativo que también es alguno de los productos más nuevos que hemos liberado al mercado. Me parece que hubo una buena recepción. Hay muchos clientes que han estado preguntándonos algunas de las novedades que hemos presentado. Algunos clientes que ya nos conocen y que vienen a requerir algo específicamente, algún soporte, algún servicio, alguna visita. En general, creo que el evento se ve muy bien y que, bueno, en Guadalajara yo creo que ya siento que está cubriendo las expectativas, ¿no? Porque antes regularmente se hacía en México solamente y ahora que estamos viniendo entre México y Guadalajara, cada vez creo que Guadalajara está tomando un poquito más de permanencia en el concepto de empaques específicamente y en los segmentos de alimentos y bebidas, bienes de consumo empacados y farmacéutica. Bueno, las tendencias de empaques, hay un poco de productos disruptivos, hay cosas que hemos notado que para la fábrica del futuro estos productos disruptivos necesitan características diferentes para los equipos como los nuestros, ¿no? Para los robots. Hay otras tendencias en las que algunas de las compañías están recientemente incorporándose a la industria 4.0, al uso de las tecnologías como los robots, etc. Entonces, vemos ese par de tendencias en el sentido de los usuarios, los que se están incorporando y que están queriendo alcanzar a los que van más adelante y los que ya van todavía incluso con sus productos más adelante, nos están pidiendo todavía un desarrollo tecnológico más avanzado. Entonces, tenemos que aprender de alguna manera a poder dar las soluciones a ambos y definitivamente los manufacturadores, las plantas de producción son las que nos empujan o nos requieren que nosotros pongamos más tecnología a la mano de ellos. Y el producto, cuando el empaque empieza a ser más disruptivo, nos ponen retos más grandes a nosotros y tenemos que desarrollar esa tecnología para lograrlo. Gracias por ver el video.